Es un programa que encabeza el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. A mí me toca ser parte del programa por el Ministerio del Interior, pero que más allá de todo lo que ocurre en el país, en Pehuajó es muy especial por todas las familias que van accediendo al programa y como bien decías vos, a partir del 12 de este mes se abrió la nueva inscripción para todas esas familias que ya tienen un terreno, que lo tienen escriturado o lo tienen en proceso de escrituración. Esto es importante, no lo tienen que tener sí o sí escriturado, sino también familias que por ahí firmaron un boleto de compraventa y están en proceso de escrituración, pero que sí tienen un lote y quieren de alguna manera tener la oportunidad de construirse su casa con un crédito bajo las condiciones de Procrear. Bueno, una vez más se abre la inscripción, las familias se pueden anotar en la página del programa que es Procrear Casa Propia y también con la particularidad a partir de este sorteo que las familias que ya venían siendo anotadas y no han salido sorteadas van a tener doble chance de ser sorteadas. Una vez que resultan sorteadas, el programa es muy ágil, otorga un crédito para la compra de materiales y el pago de mano de obra de hasta 5 millones de pesos. Eso también es una novedad de este sorteo porque se aumentaron los montos de los créditos y por supuesto las familias lo pueden financiar de acuerdo a sus ingresos. Bueno, ¿por cuánto tiempo tienen tiempo para anotarse y cuándo es el sorteo? Normalmente, todavía no está fija la fecha de cuándo se cierra la inscripción, normalmente son inscripciones de 25, 30, 35 días el periodo de inscripción, con lo cual hasta mediados de mayo, fin de mayo, va a estar abierta la inscripción, ahí se cierra y se realiza el sorteo, inmediatamente las familias reciben una notificación de que pueden empezar a completar la documentación, porque como decíamos, más allá de que nosotros, de la oficina nuestra en Pehuajó, con todo el equipo, es un programa que venimos trabajando, por supuesto, con toda la municipalidad, con la gestión del Intendente Pablo Zurro, porque de verdad nosotros decimos que tiene dos objetivos muy importantes el Procrear. Primero, que le cumple el sueño de la vivienda propia a muchísimas familias. Seguramente muchos de los que estén viendo saben que o son parte o conocen o son familiares de alguna de esas 88 familias que hoy ya están construyendo su vivienda, no solo en Pehuajó, sino también en las localidades, en Madero, en Paso, en Monescazón, hasta viviendas en Guanaco, hoy se están construyendo por el Procrear, pero por supuesto que este objetivo de cumplir el sueño de la casa propia es importante, pero también pensemos ese trabajo que genera cada una de esas viviendas que se está construyendo, ¿no? Ese albañil, ese pintor, ese techista, todos esos materiales que se venden en los corralones de materiales de nuestra ciudad, en cada uno de los comercios, así que para nosotros es un milco de recursos del Estado Nacional muy importante a la economía de nuestro distrito, por eso le damos tanta difusión.